En el día de hoy jugaremos Minecraft, pero el mundo es de chocolate Podremos pasar Minecraft con las herramientas de chocolate o me las comeré antes Y esto es gracias a un mod creado por un alumno de la Academia de Minecraft En el cual cualquiera de vosotros puede aprender a crear mods, mapas, servidores para jugar con tus amigos E incluso dármelos a mí y que los pruebe en vídeo como es este caso Que es un mod que ha hecho alguien de chocolate y que me ha llamado muchísimo la atención Así que si quieres participar en esta Academia justamente ya empieza la tercera edición Así que apúntate en el enlace que tenéis ahora mismo en la descripción Son cursos online pero son con profesores reales que se hacen pues ahí en Zoom con un grupo de personas reducidas Y los horarios se adaptan tanto a España como a Latinoamérica En fin, aprovechad esta oportunidad porque al final del curso siempre me paso por ahí Y veo pues los mapas que habéis hecho, hablo con algunos de vosotros Y siempre me decís que os lo habéis pasado genial y que habéis aprendido un montón Así que de verdad, link en la descripción, ¡empiezan ya los cursos! Y ahora sí que sí empieza Minecraft pero todo es de chocolate chicos ¡Claro! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te has derretido, eres de chocolate Esparta ¡Memoria! ¡Que soy un bombón! Esto es chocolate real, mirad esto Ah, sí, sí, sí A ver, obviamente el chocolate sale de los ranos de cacao Entonces, si queremos hacer chocolate y ver pues qué propiedades nos da Tendremos que hacer... ¡Hay que cocinarlo! Claro, hay que hacer un horno, hay que molerlo, ¿no? No, un horno, un horno con piedra A ver, pillar, pillar madera, pillar madera Pillar madera ¿Sabes que la madera fuese de chocolate? O sea, es marrón A ver, muérdemelo un poco mi tronco No, que es muy negro y amargo Pues en la Academia de Minecraft había niños que habían hecho árboles de chocolate ¿En serio? ¿Y cómo eran esos árboles de chocolate? Pues eran marrones, por eso digo, o sea, igual esto, esto no, ¿sabes? Pero podría ser Es que, es que tienes que pensar como alguien de la Academia de Minecraft Un traquidón de la escondería mejor que dentro de Mike ¿Esto es mi trasero? Me hago también espada, ¿vale? Claro, para poder acabar con los mompes de chocolate Pero qué rica mina, Esparta Hola, 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 hola Pero si te vas carbón para cocinar nuestro chocolate Y no solo carbón, hierro para minar nuestro chocolate Pero a ver, si sale de los árboles, ¿para qué quieres minarlo? Bueno, pues para hacer por la gente de chocolate Igual, tú pícalo, tú pícalo Vale, vale, vale Ajá, un pico de chocolate Ah, claro, que tienes que hacernos un pico de hierro Sí, para picar hierro No, de hierro no, de piedra De chocolate Y el chocolate No, no funciona Ah, sí, 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 sí Esto no funciona No funciona Tengo su problema, chaval Vale, aquí está, le he encontrado el chocolate blanco ¿Qué? ¡Chocolate blanco! Es un árbol normal Ahora si el chocolate blanco es madera ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy siguiendo otro chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Arboles de Navidad! ¡Tienen calcetitos! ¡Que no son de Navidad! ¡Que este es el envoltorio! ¡Tienen calcetitos abajo! ¡Tienen árboles fríos! ¡Tienen fríos! ¡Tienen fríos, loco! ¡No, no! Mira, a ver, a ver, a ver ¡Chocotronco! Sí, sí, esto ha sido de chocolate Mira Pues puedo hacer Mesa de crafteo ¡Eh, eh, eh! ¡Hacer palos con este chocolate! ¡Hacer palos con... ¡Mirad! ¿Te la puedo comer? No, no, aléjate de mí, bicho Oye, oye Nos parece increíble pensar que esto lo ha hecho un niño O sea, un niño ha hecho Ha puesto que se genere el árbol Ha puesto que con él puedas hacer chocolate ¿Se come? ¡Hola, qué guapo! Oye, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es de Minecraft? ¡Chocoberry! ¡Eh, eh! ¡Vale, vale, vale! Creo que estos son los granos de cacao de este mod Ah, y esto es lo que hay que cocinar En vez de hacer que salga de los árboles Habrán puesto que salga de aquí Sí, 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 sí Al horno, ¿no? Al horno Cocínalo, cocínalo Pues no, pues no funciona ¡Eh, así sí! ¡El tronco, se cocina el tronco! No, pero claro Nos va a salir carbón, ¿no? Carbón vegetal Ah, claro Un carbón de... Carbón de Navidad Carbón... No, vegetal Carbón de... Carbón de... Un huevo de Raptor Es un diamantito peludo ¿Para qué sigue eso? ¡Qué pedo! Pues con esto a lo mejor ya puedo craftear A ver, intenta hacer una espada A ver con esto si puedo hacer algo A ver, no... A ver con... Con el chocoberry ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Qué! ¡Hola! ¡Está chetísima! ¿Qué hace más que el de diamante? ¡Eh! ¡Y he visto! Espera, espera He visto por un momento He visto aquí En los crafteos Que se podía hacer Una tableta de chocolate Necesitamos chocoberry ¡Chocoberry! ¡Agrédeme! ¡Agrédeme! ¡Tal vez me convierta una tableta Para que puedas comer! ¡Ay, no, no! ¡Quita vida, eh! ¡Quiero comerme el chocolate! ¿Qué te pasa? Es que... El chocolate se está moviendo, Mike No quiero faltar al respeto Al genio creador de este bote Es muy feo, ¿no? O sea, ¿podrán comer? Esto es... O sea, es una... ¡Ah! ¡Ah! ¡Atacan! 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 ¡No bajéis ahí! ¡No! ¡Quitan un huevo de vida, chaval! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡El asesino! ¡No! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Sí! Pero a ver, esto no lo entiendo Supone que nosotros Nos tenemos que comer al chocolate No al revés Yo sé, el chocolate te mata Por el colesterol Espera, que yo había visto Que aquí hay un crafteo Que tiene que ver con... Mira, aquí me sale ¿Cómo se hace? Con el diamante este peludo Y las berries haceos Tableta de chocolate Tendrá que salir para algo A ver Te puedes comer A ver, a ver, a ver ¡Uh! ¡Me regenera toda la vida! ¡Eh, mira! Se me ha quedado media Te lo comparto, te lo comparto El genio creador de este moda Te ha querido que lo comparta ¡Ay, ay, 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 una vez más se demuestra que el chocolate te hace crecer sano y fuerte a la de tres bajamos a por las cobras no pero tiene que estar low no tiene que estar low dale 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 espera 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 que no he adiestrado alimentate que? me ha dado chocobornis adiestrado espera me sigue me sigue dale me sigue vamos vamos hacerle una escalera hacerle una escalera y tiguro mascota como esta acostada a casa no has pensado son provisiones con patas osea si te da hambre te lo puedes comer y tal vez si lo aviestras te puedo atacar por ti osea con lo que pegas como con las espaldas a ver a ver como a ver pega me pega me espalda a ver si te empieza a atacar agrébeme 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 toma aaaah 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 g s aaaah 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 todo el diamante que podamos vale todo el diamante peludo crees que se puede hacer un cubo de chocolate esas para hacer recoger lava y hacer el portal ahora habrá que probar he visto que se puede hacer una botella a ver a mejor así cristal esto mira 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 a la comida es como de coca-cola pero se ha pasado un batido de chocolate a ver a ver a ver a ver así mira mira con dos chocoverries puedes llenar la botella de batido de chocolate y hasta ya está ya está ya está ya está voy a probar voy a probar la botella de me da vida está volando más de saltar y caer lento tienes tienes una tableta de chocolate que va a regeneración es que sube toda la vida de más de la fuerza chocolate esto es increíble se ha dado cuenta que nos puedes pasar más encajar en un momento sólo tenemos que hacer obsidiana el portal voy a hacerme voy a hacerme un pico vale por aquí supongo que se hace así aquí para picar la obsidiana vamos a hacer también armadura una zona para el casco hay que hacernos la completa y que tal armas árboles vale yo creo que ya tengo aquí para hacer mi armadura completa es porque tengo hacerme la pechera los pantalones y las botas las botas son de navidad cien por cien las botas son lo mejor a ver cómo me queda la armadura es como la de hierro tampoco está no pe de hecho yo creo que hay hay algo más conociendo mis escritores que le gusta porque las súper grandes lo que le pasa a esas pero no 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 te lo puedes quitar yo voto por matarlo vas a matar a chulano perfecto pero a mí no a chucolino no 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 me pienso comer más este chocolate a partir ahora me alimento a base de palos y diamantes peludos vale chicos pues tengo cubito de agua vamos a hacer obsidiana y ver como pica el pico no lo se a ver picar pica mas o menos como el diamante no se como pica la derrapada obsidiana si no nos lo da estoy seguro que hay otro material mas fuerte que el chocolate este que tenemos nosotros del arbol va lento van bastante lento esto no lo consigue no lo ha dado no lo ha dado pues nada tenemos que ir por diamante ah pero a cambio podemos ver como es minar yendo con una equipación full chocolate a la mina espera vi aqui la mina esta en el principio por aqui por aqui uuuu vale acabo de ver el material mas cheto del mundo chavales casi casi que pedo que es eso no 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 prometo prometo que yo no me caga queee 12 segundos mas tarde no yo creo que eso has perdido eh no por aqui esta aqui delante esta aqui delante aqui esta mira vale 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 pero que era eso que era eso hay otro hay otro no se acerquen Tócalo, tocalo Yo me pongo aquí en mucha precaución Yo, yo, yo Científico, científico perfecto Tócalo, no he explotado Seguro, más cerca A ver, más cerca, más cerca Y yo parté Que fue, se fue elegísimo Vale, tengo una teoría Chavales, tengo una teoría Creo que si lo pisas explota Porque como son como cacas Te resbalas Son cacas explosivas Tiene todo el sentido de que sea mi caca ¿Sabes? Porque mira, tiene mi cara, es marrón Y tiene diamante, o sea, es mi caca Yo como diamante y chocolate ¿Cómo lo picamos? Esto con mucho cuidado Con el pico de chocolate A ver, a ver, a ver, me acerco Que sí, que sí Yo ya no quiero morir Yo ya no quiero morir Lo pico, lo pico, lo pico Si me lo ha dado Me lo ha dado Vale, aquí lo tengo Es chocobloque Mycrack muy inestable Vale, pues eso explota No, 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 no No, no, no No, no, no Porque antes Eh, eh, diamantito Diamantito Eh, que es mío Le damos un diamante más todavía Espera, espera, encontra otra cosa Encontra otra cosita Otra caca Un super pico de caca Digo yo que sí O sea, está tan OP Que algo tendrá que hacer esto Ahora, ahora lo investigamos Tenemos que quemar todo lo que tenemos de esto Vale, bien Hemos cosido dos Vale, a ver, ¿cuántos hemos conseguido? Tenemos tres por aquí Y... Con la tontería hemos conseguido un montón, eh A ver, vamos a ver, vamos a ver Que se puede hacer A ver, choco Choco, choco, choco Armadura Aquí hay una cosa rara Eh, mira, mira Justo con dos diamantes Puedes hacer un chocopigo Dice, ¿por qué no debería quedármelo? Ahora, que hace 20 de ataque A ver Que pedo Que pedo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Un palazo, un palazo Y que rompe Mira, 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 pica, pica, pica todo esto Dio, que me rompe Ahí, perdón, piedra, eso es el más fácil Eh, pica lo esto Aquí hay que da uno Ah, está también, también, también pica, también pica la madera de golpe Mira, mira, es una multitud Pica todo Todo, todo, todo Claro, a ver la tierra La tierra también Si A ver Hace de hacha a pala y pico a la vez No hay una espada, no hay ni espada A ver, no sé Mira, mira, choco Los niños seguramente te tuvieron que haber hecho Un spa, seguramente, búscala Sí, 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 hay una espada A ver, se llama chocoespada Jamás debería haber sido 82 de daño, chaval Tenéis Tres lingotes de oro Tres lingotes de oro, ya cocinaos Se entiere, se entiere Esto va aquí, uno, dos y tres Va, gracias, gracias, aquí el oro Y, y, y Por favor, por favor Puedo probar, es que quiero saber Qué tan poderosa es tu armadura Bueno, te dejo aquí tus cosas Tengo todas las cosas de puerta Genial, todos los míos Qué ratón, te la quitan Te la quitan Te la quitan todo Bueno, voy a buscar más huevos de chocolate De esos Boing Hola, he vuelto Que todo lo ha vuelto todo Minecraft Traigo cinco huevos nuevos Cinco huevotes Para, pa, pa, pa Vale, voy a ver si puedo hacer armadura Que me he muestrado hace poquito Hazla, hazla, hazla Sí, 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 sí Vale, que hay un casco Y creo que es mejor que el de diamante, eh Chan, chan, chan Vale, me lo pongo Me lo pongo Me lo pongo Porque tienes orejitas, orejitas kawaiis Me ha, me ha encantado, me ha encantado Tiene orejas, es verdad Tiene orejas de perro Claro, porque es mía Es, es, es la armadura de chocolate de May Si tienes diamante, como saliante como un antepa Que me ha, hola Que tiene todas las encantamientos que existen A ver, a ver, resiste, resiste mi espalda Mira, me voy a comer un chocolate para que me dé fuerza Y te voy a dar un espacio No he hecho nada A ver yo, a ver yo, a ver yo A ver, me tengo un chocolate O no, sin chocolate A ver, yo voy a recoger por aquí Me quiero hacer armadura completa Vale, entonces me queda hacer la pechera Los pantalones Eh, los pantalones tienen ya las botas A ver, también me hacen los pantalones ¿Qué pedo? Entonces no hace falta botas A ver, me quito esto Me quito esto Me quito esto Y ahí pongo Pim, pan Contrestigo todo A ver, a ver Es bastante feo De hecho la espada que me había fijado hasta ahora Se nota que le ha hecho un niño pequeño Eh, le queda aprender a modelar A ver, es tan preciosa Cosas bonitas Hacerlo yo es más complicado O sea, yo seguro me quedaría más fea Voy a subir, voy a subir Al lado Ola, ola, ola Pero si es que puedo saltar Va volando Pero si va volando Vuelvo arriba y voy al lava lake, ¿vale? Fuera, fuera, muchos ¡FUERA! Nos matan todos de un golpe Yo no quiero pelear con ese tipo Vamos a ir a por la obsidiana Nos vamos al neder Te caerá la obsidiana de un solo golpe No sé, pero ¿dónde estás? Estás arriba del todo Estoy ya arriba, estoy ya arriba A ver No De un solo golpe, no Pero es muy rápido Es muy, muy rápido Si es que cuando dije que tenía que haber algo más cheto Estaba claro ¡Al neder! Vale, chicos Vosotros esperad el portal Yo me encargo, ¿vale? ¡Vuelvo enseguida! ¡Adiós, vamos! ¡Hasta luego! ¡Madre, vas al pato! ¡Qué cheto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, ya encontró, ya encontró un al neder Por ya está, ya está Y lo van a tocar Y le darán 80 varitas, ¿no? Ya está Esto va a ser coser y cantar Vale, ya tengo una Ah, no, ya tengo dos Mira, 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 mira Aquí tengo más Aquí tengo más Uno Otro Y aquí me voy al de antes De aquí me voy a este Y voy rotando Uno Y otro Vale, que tengo ya 17 Vale, a ver Ya tengo Ya tengo las varas de Blaze Ahora voy a encontrar un bioma de Endermans Y vuelvo, ¿vale, chicos? ¡Vámonos, deporte! Y a ver cuánto me da este hombre A ver cuánto me da este muchacho Me ha dado Tres Enderpecs de una Tengo los ojos A ver, ¿dónde va el primero? ¡Para allá! ¡Para allá! Sí, sí, sí Lo siento, chavales Pero ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Uh! Yo no le está Está por aquí, ¿eh? Tiene que estar por aquí Venga, para abajo ¡Para abajo! ¿Cómo, cómo, qué? ¡Cómale! ¡Pongo agua! ¡Pongo agua! ¡Eh! ¡Hala! ¡Estoy! Nos cargaremos al dragón De un golpe ¡Se ha ido! ¡Uh! ¡Ostras! Estamos en mal sitio, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hay que seguir aquí ¡Salda, Mike! ¡Salda! ¡Salda, Mike! ¡Salto! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué susto me has dado! Voy a matar Voy a matar Ender más para ti Unas cuantas Enderpecs Que han necesitado ¿Qué? ¡Miren los saltos del Ender! Así porque quiere Si le va a matar De un nuevo golpe ¡Mirenlo! ¡Se va a borrar reventando! Unas Enderpecs más Bien, bien Y vamos a por A por ese O este cristal Y solo Solo queda ese, ¿no? Solo queda ese, exactamente Enderpecs más A ver, queda Este Y queda El de la jaula, ¿no? El de la jaula No ¡Ah, el de enfrente! Vale, vale, vale Tiene una jaula de gordo ¡No es tan chiquito! ¡Joé! No es justo, no es justo Ah, vale, perfecto ¡Hombre! ¡No! ¡Perrador! ¿Y ahora qué? Y ahora solo queda Que baje y matarlo ¡Vamos! ¡Joé! ¡Me vuelve, me vuelve! No pasa nada Enderpecs más ¡No está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo ha conseguido! Y bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo Y la verdad es que me ha encantado este mod Y no os creáis que esto es que lo ha hecho un alumno prodigio De la Academia de Minecraft Sino que todos, todos, todos acaban haciendo mods, mapas, par de texturas De todo Y es increíble Así que por favor, inscribíos Tienes el link en la descripción Empiezan ya los cursos A mí me haría mucha ilusión que me hagáis Para el próximo año Un mod Un mod En el cual todo lo que toque se convierta en diamantito Cualquier cosa que pise Cualquier item que toque, que agarre Imaginaos Toco un Sí, sí Toco una espada Una mesa de crafteo Y se convierte en diamante Toco una espada Y se convierte en diamante Y ahora sí Nos pasamos ¡Bye! ¡Suscríbete!